el objetivo de este vídeo en los próximos 7 minutos y 30 segundos es explicarte algunos errores que cometen las personas cuando trabajan con layouts y la forma correcta como se debe trabajar para visualizar la información además cómo lograr tener dos plantas con diferente información y diferentes colores sin necesidad de ir acá de ir a cambiar el modelo vamos a mirar algunos errores que se cometen cuando se trabajan con layouts por ejemplo en este caso tenemos una planta esta planta como tal tiene toda su información menos la parte que tiene que ver con hidrosanitaria pero por acá en otro lado tenemos la misma planta y le han dibujado la parte hidrosanitaria tenemos la información repetida en este caso tenemos dos veces la planta con sus respectivos ejes esto no lo debemos de hacer siempre y cuando trabajemos con layouts yo copié la planta al lado de acá y observen que sobre la planta le coloque también la parte hidrosanitaria todo está sobre un solo dibujo si yo me voy al layout y en este layout creo un repos single ok genero una ventana acá le doy doble clic y acerco a la información donde está todo en un solo sitio ahora le voy a decir que en esta ventana que tengo acá no me muestre lo que tiene que ver con la parte hidrosanitaria la toco para saber en qué propiedad está me dice que está en hs tubería entonces le doy LA y le voy a decir que hs tubería para esta ventana no esté activo en la columna de Veports la desactivo y observen que ya la información que tenía que ver con la parte hidrosanitaria no se visualiza en esta ventana le voy a dar un doble clic por fuera para salirme de ella la voy a copiar y ahora quiero que en esta ventana me aparezca la parte hidrosanitaria pero todo lo demás me salga de color gris le doy doble clic le digo LA me paro en la primera capa clic sostenido bajo hasta la última y hago clic la selecciono todas y en la ventana de Vep colors le hago clic y le pongo un color gris 255 observen que todo se me volvió de color gris ahora le voy a decir que hs tubería que está apagada quiero visualizarla y observen que todo se prendió y le voy a decir que quiero que el color para esa capa sea por ejemplo un color verde y ok entonces de esta manera pueden ver que yo puedo tener un plano con la planta con los colores que yo necesite un plano también con la planta pero donde solo resalto la información que me interesa mostrar en este caso es la parte hidrosanitaria puedo darle otro color a los muros y a los elementos que conectan con la parte hidrosanitaria le voy a dar doble clic le digo LA y le puedo decir que los muros de pronto los quiero con este color anaranjado ok y ahí mismo aparece el color anaranjado y le voy a decir que los muebles los accesorios con drenaje me aparezcan con un color magenta por ejemplo ok que las cotas no me las muestre que también es un error que cometemos las cotas no se hacen en los modelos siempre y cuando trabajemos en los lagados y de esta manera tengo ya el plano con la información y los colores que yo quiero tener si yo voy al modelo y hago algún cambio por ejemplo digamos que agrego otro agrego o muevo la nevera por ejemplo aunque no debe ir ahí pero lo voy a poner ahí para que vean que el cambio se refleja si voy al layout pues yo puedo hacer para acá que el cambio está en esta vista y el cambio está en esta vista pero si yo hubiera trabajado copiando la información como está al lado de acá si hago un cambio aquí no repercute sobre esta vista o si hago un cambio acá no repercute sobre esta otra vista por ese motivo todo debe estar sobre un mismo plano simplemente trabajado con capas o layas otro error que cometen es que copian la información para el detalle como está acá y la agrandan para dejarle la escala eso es correcto siempre y cuando trabajemos con con solo modelo pero si trabajamos en layado nosotros lo que podemos hacer es para copiar ese rótulo para hacer otra ventanita lo que podemos hacer es estando acá hacemos un círculo le decimos mv o de objeto lo tocamos y automáticamente ese círculo se vuelve una ventana y ahí simplemente voy y amplio la parte que me interesa mostrar como un detalle y acá podría volver a tener otra ventana le podría decir Vepors Single hacer la otra ventana y en esa ventana de nuevo indicarle que información quiero ver o con qué colores quiero verlo observen que si yo hago un cambio en el baño me da por mover el sanitario o el inodoro voy a ponerlo por acá mire que lo que ejecuté aquí repercutió en esta ventana por eso debemos de trabajar todo sobre el mismo modelo siempre y cuando tengamos capas gracias vamos a ver vamos a ver Gracias.